Este nuevo centro de servicio es el último y exclusivo centro que tenemos acá en esta área de Lima. La diferencia de este centro de servicio es de que este centro va a reparar todas las líneas de producto. No solamente línea marrón, línea blanca, sino también celulares, que es algo nuevo que tiene este centro de servicio. Adicional a eso tenemos lo que es el servicio cara a cara con el cliente, que es este nuevo concepto que estamos introduciendo en el tema de reparaciones. Como les mencionaba, acá el cliente va a venir con su producto, va a pasar con nuestro técnico senior, van a destapar el producto, diagnosticar y solucionar el problema en el momento. La idea es que el producto se repare en menos de una hora y el cliente se vaya feliz acá con su producto, digamos, reparado. Ahora, ustedes están creando un nuevo sistema que se llama el Smart School. Claro, el Smart School. El Smart School es una área de entrenamiento. ¿Qué cosa es lo que significa esto? Un cliente compra un producto Samsung, va a poder agendar clases gratuitas con nuestros técnicos. Tenemos este ambiente que hemos preparado para que el cliente venga y nuestro técnico le enseñe a manejar y le saque el máximo potencial al equipo interactuando con otros equipos o otros productos Samsung que tengan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente sea incrementar este concepto de Smart, que es ahorita hacia donde la tecnología está yendo. El tema del Smart, los smartphones, todo es Smart acá. Ahora, ¿el horario de atención de este centro? De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. O sea, no hay un día de descanso. No hay un día de descanso. Acá nosotros nos preocupamos primero en el cliente y la idea es que el cliente tenga a su disposición el centro de servicio en el momento que lo necesite. Ahora, ¿otros centros parecidos a estos hay actualmente? Tenemos uno más pequeño en Aramburú. No tiene todas estas áreas. Es un poco más reducido. Tenemos mesas de experiencia. Pero la diferencia de ese centro de servicio es que no repara celulares. Acá sí reparamos celulares. Yo invito a todos los clientes a que vengan a nuestra tienda. Acá esta tienda cuenta con todas las instalaciones para que el cliente se sienta feliz durante su permanencia acá. Olvídense de eso de ir al técnico de la esquina. Acá, aquí más que nosotros que sabemos reparar el producto, que sabemos de la marca, que contamos con piezas originales para poder darle un servicio de calidad y que el cliente se vaya feliz. O sea, los invito a todos a que vengan a este centro de servicio y bienvenidos.